¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Un tiburón mecánico se tragó al señor Porter! ¡Y ahora está fuera de control! ¡Para esta misión necesitaré a Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡POW PATROL entra en acción! ¡Señor Porter! ¿Se encuentra bien ahí? ¡Está un poco apretado con el osado Danny aquí también! ¡Es osado Danny X! ¿Y un bebé, Castor? ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos a todos! ¡Chase! ¡Ese parece un buen lugar! ¡Perfecto! ¡Red! ¡Oh, no! ¡Señorita Marjorie! ¿Manzana? Raider, ¿cómo vamos a detener a ese tiburón mecánico? ¡Lo tengo! Skye, ¿puedes traer el electroimán de Rubble? Necesito que hagas una pesca especial. ¡Es hora de volar! ¡Oh, no! ¡Se dirige a la bahía! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin se detuvo! Rocky, necesitamos algo suave y flexible. ¡Rápido! ¡Algo suave y flexible sale enseguida! ¡Escuchen! ¡Deben saltar! ¡Uno a la vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre que nos trague un tiburón mecánico, sólo aúlle por ayuda! ¡Paw Patrol! Jugar a las escondidas en la selva es genial. Esperen. Aún no encontramos a Marshall. ¿Dónde está? ¡Marshall! ¡Te encontré! ¡Tú no eres Marshall! ¿Un pingüino? Eso no es algo que se ve en la selva todos los días. ¡Quiero abrazarlos! ¡Aquí, pingüinos! ¡Pingüinos, pingüinos, pingüinos! ¡Salgan ya! ¿Qué hace ese gran trozo de hielo aquí? ¡Apuesto a que así llegaron los pingüinos aquí! ¡Esa es una excelente deducción, Pau Patrol! ¿Capitán Turbot? Estos pingüinos están lejos de su hogar helado. Será mejor que llamemos a Ryder. Hola, Chase. ¿Qué pasa? Ryder, encontramos tres pingüinos en la selva. ¡Pero los perdimos! No hay pingüino muy perdido para un Pau Patrol. Rocky, dile al Capitán Turbot que te dé pescado. ¡Y trae tu catapulta! ¡Perde peces, mi color! ¡Mira! ¡Capitán Turbot nos dio muchos pescados! ¡Genial! ¡Usa tu catapulta para lanzar peces y llevar a los pingüinos hasta el barco del Capitán Turbot! ¡Miren, pingüinos! ¡Es hora de almorzar! Gracias por llevar a estos pingüinos a su hogar, Capitán Turbot. Tengo peces para alimentarlos y el aire acondicionado los mantendrá cómodos hasta que regresemos a su clima frío. ¡Cachorros! ¡Debemos llevar a Travis de vuelta a su cesta y reparar su globo con fugas! ¡Ayuda! Entonces, para esta misión necesitaré a Rubble. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Rubble, Rocky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Isla Granville! ¡No, Travis! ¡Espera! ¿Ah? Esta roca no se siente muy rocosa. Diría que son como plumas. ¡Sujéntate fuerte, Travis! ¡Rider y los cachorros ya vienen! ¡Rápido! ¡Repara esa fuga, Rocky! ¡Pegamento! ¡Es hora de un secado rápido! Ahora usa tu aspiradora para inflar el globo con aire caliente. ¡Aspiradora! ¡Reversa! ¡Bien, Travis! ¡Prepárate para saltar a mi aeropatineta y sujetarte! ¿Sabes? Quizás primero trate de calmar a Granville. ¡A los pelícanos les encantan los calamares! ¡Estuvo cerca! ¡No te sueltes, Travis! ¡Te llevaré de vuelta a tu globo! ¡Esa fue otra exitosa aventura de Travis el Viajero! ¡Y así fue como encontré accidentalmente la legendaria Isla Granville! ¡Y a los Pau Patrol! ¡Ven cuando quieras, Travis! ¡Siempre que aterrices sobre un pájaro gigante, solo aúlla por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Por fin tendré los superpoderes que siempre quise! ¡Seré el mejor superalcalde del mundo! ¡Hunting your super! ¡Oh! ¡Gatitos! ¡Regresen! ¡Horacio! ¡El tren que lleva a los tigres de vuelta a la selva está a punto de pasar por aquí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Gatitos! ¡Gatitos grandes! ¡Yupi! ¡A mis gatitos! ¡Yo tener amigos para ustedes! ¡Mi gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Alcalde Hembinger, alto! ¡Es hora de usar mi red! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Yo atrapar, gatito! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Precipicio! ¡Ah! ¡Un tigre! ¡Auxilio! ¡Red de energía! ¡Poder torbellino! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Ese es! ¡Un tigre volador! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo... ¡Miau! ...por ayuda. ¡Gow Patrol! ¡Gow Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Algo pasa en los Juegos de Bahía Aventura! ¡Todas las medallas desaparecieron! ¡Eso suena como un gran misterio! ¡Esta misión requiere un trabajo de detectives! ¡Usaremos un equipo de cachorros policiales de primer nivel liderados por un experto, Chase! ¡Entendido! ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¡Gow Patrol! ¡Debes encontrar esas medallas! ¡Rocky! ¡Escanea el suelo aquí y busca huellas! ¡Enseguida, Chase! ¡No hay señales de huellas aquí! ¿Algo donde estás, Marshall? Solo pétalos alrededor del pedestal de medallas. ¡Acabo de ver algo! ¡Creo que necesitas venir aquí! ¡Mira ahí! ¡Dónde estaba la medalla de oro! ¡Pelo de gato! Pero no hay ninguna huella en la arena. Porque usaron algo para volar por el aire y... ¡Tiraron los pétalos de las flores! Pero ¿cómo vamos a atrapar a esos gatitos voladores? ¡Tengo un plan! ¡Tráeme esas medallas! ¡Detente en nombre de la ley! ¡Devuelva esas medallas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Mías, mías, mías! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Debemos salvar al alcalde, Handicard! ¡Sky! ¡Manténlo a la vista! ¡No! ¡Entendido! ¡Está volando hacia la pared del cañón! ¡No! ¡Red! ¡Perfecto! ¡Ahora devuélvanme las medallas! ¡Lo siento, alcalde! ¡Regresarán a donde pertenecen! ¡Muchas gracias, Chase y Pau Patrol! ¡De nada! ¡Siempre que sus medallas desaparezcan, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Debo llegar a Bahía Aventura para que Travis vea el monstruo falso y me siga hasta Fondo Nuboso! ¡Ayuda! ¡Quiero decir... ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Qué es esa misteriosa criatura? ¡Hum Squash! ¡Hum Squash! ¡Mejor llamo a Pau Patrol! ¡Muy bien, Marshal! ¡A rescatar a ese Hum Squash! Parece asustado. Por eso deberás ser muy amable cuando intentes que baje por la escalera. Entendido, Ryder. ¡Escalera! ¡Resiste, amigo peludo! ¡Te ayudaré a bajar! Ya era hora de que llegaran esos cachorros. Quiero decir... Ahora intenta que voltee y baje lento por la escalera. No sé idioma, Hum Squash, pero lo intentaré. ¡Guau! ¡Puedo hablar de Hum Squash! ¡Ryder! ¡Su pelaje quedó atrapado en una roca! ¡Atenta, Skye! ¡Aquí estoy, Ryder! ¡Y encontré a Travis! ¡No temas, señor Hum Squash! ¡La ayuda está en camino! ¡Esperen! ¡No es una criatura! ¡Es... ¡Ay! Quiero decir... ¡Alcalde Hummingen! ¡Mi plan de monstruos no funcionó! ¡Si tan solo hubiera un monstruo al fondo nuboso! ¿Gatitas fueron ustedes? Oiga, ¿qué es eso, señor Wignett? El disco robótico 3000. Un disco volador robotizado turbo que regresa automáticamente después de lanzarlo. ¿No se supone que tiene que volver? ¡Deténgan ese disco robótico! ¿Qué fue eso? ¡Mejor llamaré a los Pogpatrón! ¡Qué bueno que llegaron, Ryder! Tranquilo, señor Porter. Lo bajaremos. ¿Marshall? ¡Escalada! Gracias, Marshall. Pero mi cubo aún sigue allá arriba. No hay problema. Voy por él. ¡Estoy bien! ¡Ahí va el disco volador! ¡El disco robótico tiene a Kali! ¿Pero qué haremos? Tenemos al mejor cazador de discos de Bahía Aventura. ¿Quién? ¡Perrobot! ¡Perrobot! ¡Atrapa ese disco! ¡Chase! ¡Tu red! ¡Red! ¡No lo logramos! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Tenemos un enorme dino rescate. El volcán está lanzando mucho humo y eso significa que podría hacer erupción y lanzar lava muy caliente en cualquier momento. Eso suena peligroso. Hay algunos dinosaurios comiendo muy cerca del volcán y depende de nosotros llevarlos a todos a un lugar más seguro. ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Lo prometo! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! Hay que irnos. ¡El volcán era erupción! ¡Eso es! ¡Síganme! ¿Ya empezó? ¿Rubble? Cava una zanja para que la lava fluya hacia ese cañón. ¡Déjamelo a mí! ¡Allá voy! ¡Ya falta poco! Solo tenemos que cruzar ese puente de roca. ¡Oh no! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¡Rocky! ¡Zuma! Tomen los árboles que se cayeron y hagan un puente para que los dinosaurios puedan cruzar sin problemas. ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ahora crucemos a esos dinosaurios! ¡Rubble! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La zanja está lista! ¡Vamos! ¿Funcionó? ¡Compruébalo tú mismo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Todo está tranquilo otra vez! ¡Nos da las gracias! ¡De nada! Hola, Everest. ¿Qué pasa? El señor Winknack instaló un sistema de caza inteligente en la cabaña del tío Otis y ahora están encerrados. ¡Ayuda! Eso no es bueno. Vamos en camino. Ninguna cabaña es muy inteligente para un PAW Patrol. ¡Sí! ¡Están aquí! Marshall, sube tu escalera hasta allá. ¡Enseguida! ¡Escalera! ¡Hola, Rocky! Sube y entra a la cabaña. Este cachorro va a subir. ¡Y a entrar! Gracias, tío Otis. ¡Guau! Hace calor aquí. ¿Dónde está el panel de control? Yo que tú lo llamaría el panel fuera de control. Quitaré el panel frontal para ver cómo apagarlo. ¡Desarmador! ¡Cuidado! ¿Sabes? Le agregué la opción antiapagado. Déjame desactivársela. ¡No, espere! Modo vacaciones activado. ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan esa cabaña! ¡Oh, oh! Tenemos que detener esa cabaña. ¡Miren! Everest, usa tu gancho triple para reducir la velocidad. ¡Gancho triple! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Ahora aprieta los frenos. ¡Bien! ¡Ahora, jala! Esperamos que haya disfrutado sus vacaciones. Lamento haber estado a punto de lanzar tu cabaña por un acantilado. Ah, está bien. La verdad es que me gusta muy bien sin los sofisticados artilugios. Gracias por salvarnos a mí y a mi hogar de baja tecnología, Pau Patrol. De nada. Siempre que su cabaña se vuelva inteligente, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Gracias por llegar tan rápido. Gallileta está atrapada en el reloj cucú familiar de Jake. Ahora el reloj se desliza por la montaña con bolas de nieve tras el... ¡Everest! Baja por la montaña y usa tu gancho triple para detener el reloj. ¡Y Rocky! Usa tus herramientas para sacar a Gallileta del reloj sin romperlo. Ese reloj es muy especial para Jake. ¡Verde es mi color! Raider, tenemos nuestro ojo en el reloj y se mueve rápido. Ese viaje debe ser aterrador incluso para una gallina valiente como mi Gallileta. Y esas bolas de nieve se acercan. ¿Podrían aplastar el reloj? No lo permitiremos. Raider, el reloj pronto estará a las 12. Es hora que la puerta se abra. Rocky, saca a Gallileta con cuidado cuando eso ocurra. ¡Pinta! ¡Wow! ¡Ajá! Estas bolas de nieve van a golpear el reloj. No si conseguimos que choquen entre ellas primero. Everest, empújala de la izquierda. Rocky, la de la derecha. ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora debemos apresurarnos para llegar a ese reloj. Raider, puedo hacerlo más rápido en mi snowboard. ¡Adelante! ¡Gancho triple! ¡Eso estuvo, Serp! ¡Buen trabajo, Everest! Rocky, ¿puedes poner la manecilla del reloj y apuntar hacia las 12? ¡Listo! ¡Arreglado! Ahora dejemos salir a Gallileta. ¡Ya era hora de que salieras de ahí, Gallileta! ¡Cao Patrol! ¡Listos o no! ¡Ahí voy! ¡Bú! ¡Te veo! ¡No hay nadie aquí! ¡Son muy buenos para esconderse! Lo siento, Garby. Corderitos, pronto les daré su cena. ¡Hora de llenar el cubo otra vez! ¡Oh, oh! ¡Acabo de tumbar la cubierta de mi sino! ¡Ahora mi maíz es blanco fácil para los pájaros! ¡Ahora llamaron a sus amigos! ¡Así que mejor llamaré a los Paw Patrol! ¡Oh, no! ¡Oh, perdí otra mazonca! ¡Paw Patrol! Llegan justo a tiempo para ahuyentar a esos pájaros. Ahora puedo reparar la cubierta antes de volver a colocarla. Chase, usa tu megáfono para ahuyentar a esos pájaros. ¡Megáfono! ¡Chu pájaros! ¡Chu! ¡Aléjense del cielo! ¡Tú también, Garbioza! ¡Aléjate! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sigue así! ¡Gracias, Ryder! ¡Justo a tiempo, Paw Patrol! ¡Yo ya reparé la cubierta para volverla a poner! ¡Ok, Skye! ¡Lleva esa cubierta donde pertenece! ¡Siguiente parada! ¡El silo! ¡La cubierta del silo está en su lugar! ¡Así se hace, Skye! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Ahora puedo terminar de guardar el resto de mi maíz en el silo! ¡Cuando la cubierta de sus hilos se caiga, solo aúye por ayuda! ¡Oigan! ¿Quién quiere maíz para cenar hoy? ¡Tengo mucho! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Tenemos que detener al osado Dani antes de que se lastime en el cañón medio tubo! ¡Paw! Para esta misión necesitaré a Skye ¡Este cachorro va a volar! Y Chase Chase se hará cargo ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! Skye, avísanos cuando encuentres al osado Dani Entendido, Ryder Capitán Jefe, señor, sí, señor ¡Tal vez debería ir más lento! ¿Qué? ¡Dani, detente! Oye, espera, no eres Dani ¡Ya me voy! ¡Gracias! Ryder, resulta que Sid el pirata robó la patineta de Dani ¿Qué? Está bien Chase, busca a Dani No es él quien está en la patineta ¡Enseguida, Ryder! Creo que lo encontré, Ryder ¡Dani, alto! ¡Ahí está! Es hora de un atajo extremo ¡Woohoo! Es decir... ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Ref! Ryder, Dani está a salvo, pero está atrapado Buen trabajo, Chase Skye, necesito que saques a Dani del cañón ¡Rápido! ¿Sano y salvo, osado Dani? X, como extremadamente agradecido Buen rescate, cachorros Pero, ¿qué pasó con Sid y Arby? ¡Arnés! ¡Sid, alto! Es muy peligroso patinar en la oscuridad ¡Oye! ¿Cuál es el problema? ¡Yahú! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gallineta y Rusterio están rodando en la patineta de Dani ¡Oh, Rusterio! ¡Debemos detenerlos! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Gracias al cielo están aquí! ¡Por favor, salva a nuestras gallinas! ¡Eso haremos! Skye, ¿las viste? ¡Uf! ¡Gafas! ¡Las veo, Ryder! ¡Ryder! ¡Están en la camioneta de la granjera Yumi! ¿Pasa algo, Ryder? Estamos persiguiendo gallinas ¡Y ahí están! ¡Caso cerrado! ¡Y ahí van! ¡Caso abierto! ¡Estoy con ellas, Ryder! ¡Este dron está dando demasiadas vueltas! ¡Ahora están sobre el agua! Zuma, te necesito para un rescate oceánico Y hay algo especial que quiero que traigas ¡Preparado y listo mojado! ¡Esperen! ¡La ayuda está en camino! ¡Mazorca de rescate! ¡Así se hace, Zuma! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar a mi preciosa cajileta! ¡Y mi mucho más precioso rusterio! ¡Cuando estén en problemas, simplemente cacaréen por ayuda! ¡Pau Patrol, listos para la acción, Jefe Ryder! El expreso polvoriento pasó misteriosamente por la estación Tenemos que alcanzarlo y descubrir por qué no se detuvo Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Ahí está! ¿Lista, Sky? ¡Lista, Ryder! Rocky, usa tu escáner de rayos X para mirar dentro de la locomotora ¡Claro, Ryder! No hay nadie a bordo No es de extrañar que el tren esté fuera de control Nadie lo conduce ¡Ryder! Iniciando la búsqueda aérea de los pasajeros ¿Puedes ver algo, Sky? ¡Hay algo adelante! Encontré a los pasajeros ¡Se protegen en la choza! ¡Wow! Pero los polvorientos movieron rocas y piedras Que bloquean el camino a la choza Son torbellinos Como pequeñas tormentas de polvo ¡Wow! Esos torbellinos son poderosos ¡Rubble! Cuando lleguemos, saldrás en tu camión Para mover las rocas del camino Y poner a los pasajeros a salvo A bordo del Pau Patrol Voy en camino ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Andando! ¡Hay mucho espacio para todos! El expreso polvoriento está listo para su próximo viaje Muy agradecido, Rocky Gracias, Ryder Cachorros, por salvar el tren No hay problema Solo recuerde Si aparecen los polvorientos Solo aúlla por ayuda Caballeros de rescate listos para la acción Jefe Ryder, señor Chloe y Chispas rompieron el puente Y ahora el carruaje real no puede regresar al castillo Para esta misión necesitaré a Rocky Verde es mi color Y Rubble Rubble a toda velocidad También necesitaré al resto de ustedes, cachorros ¡Caguémoslo! ¡Andando! Muy bien Caballeros de rescate Entran en acción Muy bien Primero tenemos que arreglar ese puente Rubble a toda velocidad Y Rocky Saquemos del agua esos pedazos rotos del puente ¡Allá va! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡Rub! ¡Tenazas! ¿Funcionó? ¡Funcionó! Chase, ¿están todos bien? Estamos bien, Ryder Princesa Ahora que Claude tiene el hueso de Excalibau Él es el caballero real A menos que pueda detenerlo Está bien, Sir Chase Muy bien, tenazas Pongan el hueso muy suavemente en... ¡No! Ryder ¡El hueso era falso! Oye, Chispas ¿Quieres jugar? ¡Lanzador de bolas! Eso ¡Ah! ¡Renta en dragones! ¡Te tengo! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! Siempre que se rompa el puente Solo aúye por ayuda ¡Chao Patrol! Hola, granjero Ali Granjera Yumi Entonces, Ace ¿Crees que hoy puedas ir a la plaza de la ciudad A las tres en punto? Oh, me encantaría Pero no puedo ¡Pero tienes que ir! Ah, es decir ¿Por qué? No tengo auto Y no puedo ir en avión No hay pista de aterrizaje cerca de la plaza No te preocupes, Ace Nosotros te llevaremos a tu fiesta de... ¡Uy! Quiero decir Nosotros podemos llevarte si quieres ¿De acuerdo? Gracias Los veré a las tres Nos vemos más tarde, Ace ¡Guau! ¡Todo se ve increíble! ¡Oh, no! ¡Olvidamos hacerle un regalo! Tenemos que pensar en algo Antes de que el granjero Ali y Yumi Traigan a Ace en su auto ¿Auto? Eso me da una gran idea Vinimos a la isla de la basura A buscar el regalo de Ace Porque la última vez que estuve aquí Di algo que sería perfecto Justo por... ¡Ay! Puedo arreglarlo Y hacerlo funcionar a tiempo para la fiesta Especialmente si todos ayudan Buen trabajo, Marshall Buen trabajo, cachorros Tengo una idea para que este regalo sea aún más perfecto Pero necesitaré tu ayuda, Rocky Uy, ya casi es hora Me pregunto por qué Skye cree que es tan importante Sea lo que sea, Ace Debe ser una fiesta muy especial ¡Oh! Quiero decir Debe ser muy especial ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¿Esto es para mí? Sí, los cachorros lo repararon ¡Vamos! ¡Demos una vuelta en tu auto nuevo! ¡Este es el mejor regalo del mundo! ¡Pow Patrol! Hola, Everest ¿Qué está pasando? ¡Rider! La señorita Marjorie y Maynard Están atrapados en el libro móvil Y van fuera de control por el camino de la montaña ¡Vamos en camino! No hay libro móvil muy rápido ¡Pow Patrol! Chase Adelanta el libro móvil y despeja el camino ¡Estuvo cerca! ¡Hola, Ryder! Estoy muy feliz de verte Acércate, luego lanza tu gancho ¡Gancho! ¡Kai! ¡Ahora! ¡Tu turno! Parece que alguien está haciendo té ¿Qué está pasando? ¿Nos movemos? Señorita Marjorie, abróchese el arnés ¡Maynard! Salvaremos a Maynard y los libros ¡Gracias, Ryder! ¡Oh, no! Conseguiré más ayuda Rocky, Raboon, nos vemos en el camino de la montaña ¡Ryder! ¡Hay un tren que viene rápido! Kai, usa tu gancho para desacelerar el micromóvil ¡Lo tengo! ¡Piloto automático! ¡Hola, Maynard! Abréchate el cinturón Los frenos no funcionan Probaré el freno de emergencia Eso no es bueno Joaquín, Joaquín Necesito una rampa ¡Oye! Apuesto a que esas vigas de acero funcionarían rápido ¡El tren casi llega! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! El globo de Travis el viajero se rompió y aterrizó en algún lugar de la Antártida Everest Necesito que uses tu quitanieves para buscar a Travis en tierra Y Rocky, usa tus herramientas para reparar el globo de Travis ¡Verde es mi color! ¡No! Ryder, encontré el globo de Travis ¡Buen trabajo, Everest! ¡Nosotros te seguiremos! Este es su globo Pero, ¿dónde está Travis? Ve si puedes encontrar alguna pista cerca Ryder, encontré unas huellas de pingüino y de zapatos Travis debe haber ido hacia allá Las huellas me trajeron a una cueva Travis debe estar adentro ¡Travis! Iba a sacarte de ahí con mi quitanieves Pero no puedo acercarme, es demasiado pesado ¡Pegamento! ¡Listo! El parche está en su lugar Ryder, encontré a Travis en una cueva ¡Oh, no! Pero es muy peligroso acercarme con mi quitanieves La ayuda va en camino Rubble, necesito que uses tu aeropatineta para rescatar a Travis ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Nos cuiden, pingüinos! Yo los sacaré de aquí ¡Síganme! Travis, ¿te encuentras bien? ¡Sujétate fuerte de mi patineta! ¡Entendido! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Quedó como nuevo! Muchas gracias, Rocky Lo siento, Travis Tuve que usar tu mapa para parchar el agujero ¡No hay problema! Solo me guiaré usando mi agudo instinto de explorador Para encontrar el camino Donde quiera que voy, ahí es donde estoy ¡Gracias por todo, Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Gracias por venir, cachorros El señor Porter tuvo una clienta inesperada esta mañana No pudo resistir Tartas Cosas deliciosas Pero ahora tenemos que llevar a esta mamahosa al costo ¡Miren! Es uno de los gatitos del alcalde Hamdinger Raider, creo que quiere que lo sigas ¿Y dónde está el alcalde Hamdinger? Podría estar en problemas Rocky, ven conmigo ¡Ay, no! Muy bien ¡Más despacio! Alcalde Hamdinger Cálmese y no intente huir Hola, ósalo ¿Perseguida? Oh, no, eso ya lo intenté Skye, te necesitamos ¡Es hora de volar! Raider, ya casi llego Muy bien, espere Solo un poco más Y ahora ¡Lo tengo! Muy bien, Rocky Necesitamos esa tarta ¿Tienes algo para hacerla volar? Sabía que este globo sería útil ¡Miren, osos! ¡Una tarta en el cielo! ¡Un postre volador! Esto los llevará de vuelta a casa Gracias por rescatarme No hay problema, alcalde Hamdinger Cuando nos necesite, solo aúye por ayuda Si tuviera un trozo de ese meteorito Recuperaría mis poderes de superconstrucción ¡Un trozo de meteorito! ¡Qué bien! Volvió mi poder para hacer super máquinas Oh, es tan impresionante como lo recordaba Voy a usar mi rayo teletransportador Para robarme toda Bahía Aventura ¿A dónde fue el puesto de limonada? ¡Se acaba de ir a su nuevo hogar! ¡Villa Jaron! Si quieres limonada, tendrás que venir a mi ciudad Hola, Alex Ryder, no lo vas a creer Harold Hamdinger está en un super robot gigantesco E hizo desaparecer el puesto de limonada Uh-oh Dijo que lo llevará a un lugar llamado Villa Harold Alcaldesa Woodway, adivinaré ¿Problemas con un robot gigante? ¡Sí! ¿Y se dirige al ayuntamiento? No se preocupen Ningún robot es muy grande para un PAW Patrol Llegó el alcalde Y sin cachorros a la pista ¿Qué? Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte ¡Wobble, es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡Woooh! 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 Un poderoso agradecimiento, Mighty Pops Un placer, Alcaldesa Woodway Cuando su ciudad desaparezca, solo aúye por ayuda Caballeros de rescate, listos para la acción, Jefe Raider Debemos bajar a Zuri de la espalda de Chispas ¡Ayuda! Y arreglar el circuito del torneo. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro caballero va a volar! Y Rocky. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate entran en acción! Gracias por regresar tan rápido, caballeros de rescate. ¡Sky! ¿Encontraste a Chispas? Hasta ahora no veo ni al dragón ni a Sweetie. Está bien, sigue buscando y avísanos cuando veas algo. Este poste ya no sirve. Tengo justo lo que necesito para arreglarlo. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Buen trabajo, Sir Rocky y Sir Rubble! ¡Sky! ¿Alguna señal del dragón fugitivo? Encontré a Chispas, pero vuela tan salvajemente que no puedo acercarme como para salvar a Sweetie. Ve si puedes distraerlos, Kai. ¿Me los presta, por favor? ¡Gracias! ¡Chispas! ¿No parecen dos malvaviscos gigantes? ¡Ven a buscarlos! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias, Ryder y caballeros de rescate por salvar el torneo! ¡De nada, Su Alteza! ¡Cuando un mal caballero le arruine el día, solo aúye por ayuda! ¡Cachorros! ¡Debemos llevar a Travis de vuelta a su cesta y reparar su globo con fugas! ¡Ayuda! Entonces, para esta misión necesitaré a Rubble. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Y Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Rubble, Rocky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Isla Granville! ¡No, Travis! ¡Espera! ¡Esta roca no se siente muy rocosa! ¡Diría que son como plumas! ¡Sugiéndate fuerte, Travis! ¡Ryder y los cachorros ya vienen! ¡Rápido! ¡Repara esa fuga, Rocky! ¡Pegamento! ¡Es hora de un secado rápido! Ahora usa tu aspiradora para inflar el globo con aire caliente. ¡Aspiradora, reversa! ¡Bien, Travis! ¡Prepárate para saltar a mi aeropatineta y sujetarte! ¿Sabes? Quizás primero trate de calmar a Granville. ¡A los pelícanos les encantan los calamares! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡No te sueltes, Travis! ¡Te llevaré de vuelta a tu globo! ¡Esa fue otra exitosa aventura de Travis el Viajero! ¡Y así fue como encontré accidentalmente la legendaria Isla Granville! ¡Y a los Pau Patrol! ¡Ven cuando quieras, Travis! ¡Siempre que aterrices sobre un pájaro gigante, solo aúlla por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Dani escogió el peor lugar para un truco de almuerzo. En lo alto de un cañón. Y luego, el viento lo dejó boca abajo. Al menos usa un arnés de seguridad. Pero aún tendremos que bajarlo. ¡Una red de seguridad enseguida! ¡Hola, Dani! ¡Esculgante usado, Dani! ¡Wow! Dani, te ayudaré a quedar boca arriba. ¡Cuidado! No quiero tirar mi asombroso almuerzo extremo. De acuerdo, pero vinimos para rescatarte. El almuerzo puede esperar. ¡Piensa! ¡Increíble! ¡Lo hicimos! ¿Ese es Raider? ¡Castil llegó! ¡Ah! 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 ¡Gracias por la rescate! ¡Gracias! ¡Wow! ¡No sabía que esta bicicleta volaba! ¡Esta grabación será la mejor! Oigan, fanáticos. Mírenme pedalear hacia abajo. ¡Oh, oh! Dani tiene más problemas. ¡Cachorros! ¡Los necesito a todos en el aire para atrapar a Dani! ¡Ah! 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 Le llevaremos el resto del camino. Bueno, creo que esa es una excelente idea. ¡Pow Patrol es lo mejor! ¡Vaya! ¡Qué paseo, fanáticos! Y el osado descenso de este osado truco es gracias a los Paw Patrol. ¡Gracias, Ryder! Dani, cuando tu truco esté en problemas, solo aúya por ayuda. ¡Pow Patrol! Ryder, nos alegra mucho que estés en casa. Sí, ¿cuál es la sorpresa? ¿Rex? ¡Hola a todos! ¡Soy Rex! ¡Hola, Rex! ¡Es un placer conocerte! ¡Bienvenido a Bahía Aventura! Son los cachorros más fantásticos que he conocido. De hecho, son los únicos cachorros que he conocido. ¿Nunca habías conocido a otro cachorro? No, yo soy el único cachorro de donde vengo. ¿Y de dónde eres? Esa es la otra parte de la sorpresa. ¿Iremos en el Paw Patroller? No, en esto. ¡Oh, miren eso! Muy bien, cachorros, ¡todos a bordo! ¡Qué lindo! ¡Es increíble! ¿Qué es eso? ¡No, Taurio! ¡Súper! ¡Cachorros! ¡Sean bienvenidos a la Dinoselva! ¡Esos son Triceratops! ¡Y esos son Velociraptors! ¡Son súper geniales! ¡Oh! ¡Esos son Pterodáctilos! ¡Parecen pájaros! ¿Pero sabían que son dinosaurios voladores? ¡No, pero ahora sí! ¡Ahora vengan a ver esto! ¡Esta es mi casa! ¡Guau, excelente! ¡Vivo aquí con Taylor y la doctora Turbot, que es la mejor doctora de dinosaurios del mundo! ¡Este es el lugar más increíble del mundo! ¡Sí! ¿Podemos dar un paseo en el Dino Patroller? ¡Oye, ese es un gran nombre, Rubble! ¡Al Dino Patroller! ¡Cao Patrol! ¡Mira eso! ¡Ya casi anochece! ¡Y la araña gigante de las cavernas está por salir! ¡¿Qué haremos, primo?! ¡Los PAW Patrol! ¡Estamos a salvo! Bien, Capitán Turbot, como está al revés, lo sacaremos primero. ¡Ah! ¡Pinzas! ¡Y rápido! ¡Antes de que aparezca esa aterradora y peluda araña gigante de las cavernas! ¡Sujétese con fuerza, Capitán! ¡Buen trabajo, Rubble! Muy bien, cachorros. Ahora liberen a François. Solo sacaré su pierna de aquí. Rocky necesita más ayuda. Rocky, vuela al otro lado de la teraraña y tira de ella con tus pinzas. ¡De inmediato! ¡Oh! ¡Ahújase como si se te voló! Ahora lo llevaremos a un lugar seguro. ¡Yujú! ¡Les falta un Turbot! ¡Y una araña gigante viene hacia aquí! ¡Esa sí que es una sombra enorme! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Ahújese, Capitán! ¡Detengo! ¡Oh, miren! ¡Es la... ¿Aroña gigante de las cavernas? ¿Pueden creer que nos asustaba ese adorable arácnido? ¡Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-Pah-P Parece que el gigantosaurio va a lanzar otra bola de fuego. Escucha gritos. ¿Qué está pasando? ¿Un lagarto gigante? ¡Echileta! Están excelentes. ¡Sky! ¡Ves y encuentras al gigantosaurio! ¡Alas! ¡Rider! ¡Encontré el gigantosaurio! ¿Dónde está? ¡Cerca del cuartel! ¡Paw Patrol! ¡Debemos ir al cuartel! ¡Rápido! ¡Ahora salvar a Geyeleta! ¡Ventanas abajo! ¡Tranquila, Geyeleta! ¡Rápido, Marshall! ¡Va a explotar! ¡Geyeleta! ¡Sube! ¡Ahora nos apunta! ¡Prepárense, cachorros! ¡Rociadores y mangueras! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Manguera lista! ¡Agua lista! ¡Ahora! ¡Hasta arriba! ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Manténgala! 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 ¡Cachorros! ¡Detuvimos al robot! ¡Sí! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡La alcaldesa Woodway se atascó en el cemento mientras perseguía a un hámster! ¡La alcaldesa Wood Whiskers! ¿Una alcaldesa hámster? ¡Ah! Tenemos que sacar a la alcaldesa y salvar al hámster antes de que se metan problemas. Para esta misión necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble a toda velocidad! ¡Y Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Paw Patrol! ¡Gracias al cielo! ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡No se preocupe, alcaldesa! ¡Rubble sabe qué hacer! ¡Martillo neumático! ¡Gracias, Rubble! ¡Pero hay que... ¡Oh! ¡Alcaldesa Wood Whiskers! ¡Chase y yo la encontraremos! ¿Vio en qué dirección iba? ¡Se fue por allá! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡La salvaré! ¿Ah? ¡No la veo! ¡Miren! ¡Una bebé ballena! ¡Nuestra hámster está sobre la ballena! ¡Zuma! ¡Te necesito a ti y tu submarino para un rescate! ¡A sumergirnos! ¡Estoy aquí, Ryder! ¡Debajo del vientre de la ballena! ¡Genial! ¡Sólo espera mi señal! ¡Espera, Zuma! ¡Ahora! ¡Bien, amiga! ¡Es hora de las cosquillas! ¡Garra! ¡Cuchy, cuchy, cú! ¡Aquí vienes! ¡Atrampa a la guabú! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Yo! ¡La tengo! ¡Oh, me atrapaste! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡De nada, alcaldesa Woodway! Siempre que la mascota de la clase se pierda, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir tan rápido, cachorros! Un dinosaurio está atrapado en el pantano y tenemos que ayudarlo a volver a tierra firme. Nunca había visto un dinosaurio así antes. Me pregunto qué es. Está demasiado lejos para saberlo, pero lo averiguaremos luego de rescatarlo. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Zuma! ¡Usa tu dinovehículo anfibio para cruzar el pantano y ayudar a que el dinosaurio llegue a tierra firme! ¡A sumergirnos! ¡Y Rex! Ya que hablas con los dinosaurios, necesito que lo ayudes a mantener la calma. ¡Sí! ¡Y no hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Oh, llegas justo a tiempo, Ryder! ¡Ahí está, atrapado en el pantano! Rex, ¿puedes entender lo que dice? Lo siento, Ryder. No entiendo. Pero, ¿no que entendías a los dinosaurios? No hago. Pero, ese dinosaurio habla como... un gato. ¿Un gato? Son los gatitos del alcalde Hamminger en un disfraz de dinosaurio. ¡Tenemos que salparlos! Yo te ayudaré, Zuma. ¡Supan, gatitos! No tienen que saltar, gatitos. Yo los ayudaré. ¡Y no agarra! ¡Ahora, Zuma! ¡Resistan, gatitos! ¡Es hora de hacer la ola! ¡Buen trabajo, cachorros! Los gatitos del alcalde Hamminger están a salvo. ¡Go, Patrol! ¡Vayan y tengan unas lindas vacaciones! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Seguro que es el camino correcto? No veo nada con toda esta neblina. Ya verás que este hotel es de cinco estrellas. Garby se encargó de hacer la reserva en línea. ¡Oh! ¡Ahí está la playa! Sabía que íbamos por el camino correcto. ¡Mira! Tiene una silla de playa y todo lo necesario. Pero, ¿dónde está el hotel? Debe ser eso que está ahí. Creo que este lugar no está tan mal. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira estos sombreros elegantes! Deben ser solo para huéspedes. ¡Gatitos! ¡Aquí está su atún! ¿Qué es esto? Inclusos, husmeando en mi guarida secreta, no se saldrán de esta. De hecho, no saldrán de ahí nunca más. ¡Es hora del cierre total! ¿Qué es ese ruido? Tal vez estamos cerca del aeropuerto. ¡Ahí lo tienen, intrusos! ¡Están atrapados! ¡Junto con mis gatitos! ¡Oh! ¡Mis gatitos! ¡Hola, alcalde Hamminger! ¡Hola, Ryder! ¡Valientemente encerré a unos intrusos en mi guarida con una enorme roca! ¡Pero mis gatitos también quedaron atrapados ahí dentro! ¡Iremos enseguida! ¡Hola, alcalde Hamminger! ¿Esta es la roca que mencionó? ¡Sí! ¡Y dense prisa! ¡No quiero que le pase algo malo a mis gatitos! ¡No sé qué haría sin ellos! ¡Es hora de mover algunas rocas! ¡Oh, están bien! ¿Esos feos intrusos nos asustaron? ¿Quiénes son los intrusos? ¡Oh, hola, Ryder! ¿Ustedes también reservaron en este hotel? ¡Oh, vaya! ¿Quién lo diría? ¡Sí! Fue muy amable que tú y Carlos los colgaran para nosotros, Tracker. ¡Parecen divertidos! ¡Sí! Eh, um... ¿Meinard? ¿Meinard? ¡Ah! ¡Hola, señorita Marjorie! ¿Cómo va el circuito de tirolesa? Peludito saltó a una rama y nos arrojó a ti y a la alcaldesa y a mí por toda la jungla. No se preocupe, señorita Marjorie. ¡Vamos en camino! ¡Oh, cosquillas! Esos monos hacen que les sea difícil sujetarse a la señorita Marjorie. Yo la ayudaré. ¡Oh, gracias, Marshall! ¡Esa fue casi una catástrofe! Ryder, mi estación de sonar está captando ruidos en los árboles, no muy lejos de ti. ¡Suena como un gato grande! ¡Quizás sea un tigre o una pantera! ¿Ah? ¿Y una gallina? Debe ser gallileta, amigos. Muy bien, cachorros. ¡Todos al Pau Patroller! ¡Está bien, gallina de mi corazón! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ayúdanos, Ryder! ¡Me alegra que pasaran a vernos! La puesta de sol en este lugar es maravillosa. ¡Hermoso! ¡Asombroso, amigo! Y gracias, Pau Patrol, por hacer que llegáramos a salvo para verla. No hay problema. Y si vuelven a quedarse atrapadas en los árboles, solo aúyen por ayuda. ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Tracker fue a investigar un ruido a la selva y luego desapareció. ¿Tenemos que buscar a Tracker? ¡Exacto! Así que para esta misión necesitaré a Chase. Chase se hará cargo. Y Skye. ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! Este es un buen lugar para iniciar la búsqueda. ¡Dron! ¿Huellas gigantes de un mono? De Gran Peludo. Tal vez él vio a Tracker. Skye, intenta buscar a ese mono desde tu helicóptero. ¡Espera! ¡Ryder! ¡Los encontré! ¡Gran Peludo está corriendo con Tracker! Chase, usa tu dron para ver más de cerca. ¡Gran Peludo está corriendo con Tracker! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Arnés! ¡Gracias, Skye! ¿Qué le ocurre a Gran Peludo? Quiere que lo ayude en algo. ¡Alguien está en problemas! ¡Por allá! ¡Hay otro mono gigante atrapado en un agujero en esas viejas ruinas! Por eso Gran Peludo te llevaba consigo. Necesitaba ayuda para rescatar a Pequeño Peludo. ¡No te preocupes, amigo! ¡Encontraremos la forma de sacarte! ¡Ya sé! Rocky trae de las tablas que Carlos estaba usando para hacer la casa del árbol. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Lista! Ahora a bajarla por el agujero. ¡Es muy pesada! ¡Esto fue genial! Cuando estén en problemas, solo oca oca por ayuda. ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Raiden! Algo muy extraño le sucedió a la fiesta fosforescente de la alcaldesa Woodway. Sus invitados flotan en burbujas. Y ahora depende de nosotros ayudar a todos a bajar. Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Y Marshall! ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Oh, mira! ¡Es el extraterreno! ¡Hola, alcaldesa Woodway! Raider, gracias al cielo llegaste. ¡Mis invitados están flotando! ¿Cómo se supone que les sirva a Ponche? ¡Wiii! ¡Iré a buscar a Alex! ¡Escalera! ¡Cañones de agua! ¡Miren! ¡Son Katie y Kali! ¡Voy por ellas! ¡Ventosas! ¡Tirolesa! ¡Resiste, Katie! ¡Les bajaré! ¡Oye! ¡Espera! ¡Alto! ¡Somos nosotros, tus amigos! ¡No te asustes! ¡Nos vemos diferentes porque estamos vestidos para la fiesta fosforescente! ¡Gran fiesta, alcaldesa Woodway! ¡Gracias, Pau Patrol, por salvar la fiesta y a todos nuestros invitados! ¡De nada! ¡Y si sus invitados se van flotando, solo aúye por ayuda! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Oh, los encontramos! ¡Miren todos esos huesos de oro! ¡Oh, oh! ¡Y son todos míos! ¡Gallileta! ¡Te ve a buscar en un santiamén! ¡Oh, hola, gallileta! ¿Qué? ¡Rider, la alcaldía se hunde! ¿Qué? Mi GPS dice que estamos casi debajo de la alcaldía. Iremos a ver qué pasa. ¡Deprisa, gatitos! ¡Carguen más rápido! ¡Eso suena como... ¡Alcalde Hamminger! ¡Alto! Se quieren quedar con los huesos de oro, pero son todos míos. ¡Vamos, rápido! ¡No! ¡Hay que levantar la alcaldía! Estamos aquí para ayudarte, amigo. ¡Nosotros también estamos aquí! ¡Genial! Necesito las vigas de metal que encontramos. ¡Verde es mi color! ¡Gallileta! ¡Y listo! ¡La alcaldía se está hundiendo rápido! ¡Descuiden! Solamente hay que darle un empujón. Con este elevador hecho de desechos reciclados. ¡Cuidado, Rookie! ¡Sí! ¡Paw Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Parece que el alcalde Hamminger de alguna manera quedó atrapado dentro de un conejo de chocolate gigante. ¿Quién iba a pensar que el alcalde Hamminger era una dulzura? Ahora lo están llevando al bosque. Y debemos rescatarlo. Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Ayuda! ¡Skye, baja el arnés! ¡Escendido, Raider! ¡Oh, oh! ¡Skye, rápido! ¡El sol derrite el chocolate! ¡Oh! Chase, ve al fondo del acantilado y prepara tu red. ¡Como digas! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Casi lo tenía! ¡Más red! Raider, el conejito rebotó. ¡Y ahora tenemos un alcalde frotante! ¡Ayúdenme! Zuma, te necesitamos a ti y a tu aerodeslizador. ¡A sumergirse! Ahora debemos llevar a ese conejo a la orilla. Raider, tenemos un problema. Cierto. Esos delfines están demasiado cerca. Zuma, debes llevar al conejo a la orilla. ¡Y rápido! ¡Ah! ¡Salvavidas! ¿Qué está pasando? ¡Alcalde Hamdinger, el salvavidas! Bueno, se demoraron. Pero gracias por el rescate. De nada, alcalde Hamdinger. Cuando esté atrapado en un conejo de chocolate, solo aúlle por ayuda. Pau Patrol, listos para la acción, jefe Raider. Alex está atorado en la presa de un castor. ¡Oh, no! Y la presa impide que un salmón llegue al océano. Pero no podemos desarmarla porque es el hogar de los castores. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Riff! ¡Es hora de volar! ¡Y Rubble! ¡Rubble a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Mira, Squeak! ¡Son los Pau Patrol! ¡Sky, lleva a Alex y a Squeak a un lugar seguro. Entendido, Raider. Rubble, empieza a cavar una trinchera junto al río para que el agua y el salmón puedan salir por ahí. ¡De inmediato! ¡Uf! ¡Arnés! ¡Ya está! ¡Listo, Skye! ¡Buen trabajo, Skye! ¿Cómo va la trinchera, Rubble? Un poco lento. ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Ese es ciertamente un gran cardumen de salmones! ¡Tenemos que hacerlos pasar por esa gigantesca presa! ¡Lo siento! Pero necesitaré más tiempo para terminar esta trinchera. ¡Descuida, Rubble! Nadie esperaba que los peces llegaran tan rápido. Si tan solo esa presa fuera más pequeña, entonces los salmones podrían saltarla. ¡Oh! ¡Podrían saltar más alto! ¡Pasen por aquí para un divertido paseo por los aires, mis buenos amigos peces! ¡Súper! ¡Genial! ¡Woohoo! ¡Sí! Y esta idea de un lanzador de peces podría ser muy útil cuando los castores bloqueen nuevamente el río. ¡Gracias, Pau Patrol! No hay problema, Capitán Turbo. Cuando haya un salmón atrapado, ¡sólo aúye por ayuda! ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!